Y es falsa la salida, no es buena, indican. Y esta sí promete... ...pendientes. Y es buena la salida, tercer grado femenino. Pendiente, pendiente. Y ahí está. Por... ¡Dale, Liana! ¡Dale, Liana! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Dale, Liana! ¡Dale! ¡Dale, Liana! ¡Dale, Liana! ¡Dale, Liana! ¡Dale, Liana! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Dale, Liana! Y así solicitamos la presencia de los niños. Niños, tercer grado. Niños, niños, tercer grado masculino, tercer grado masculino, tercer grado. Por acá, por el área de la carpa masculino, tercer grado. ¡Dale, Liana! ¡Dale, Liana! ¡Dale, Liana!